En Morelos, los días de mayor riesgo por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 están muy cerca. Pese a los esfuerzos realizados, no se ha podido disminuir la movilidad social. Aún registramos gran concentración de personas en la vía pública, aumentando el riesgo de contagios. Hagamos conciencia, la epidemia no ha pasado. La amenaza es real. Nadie es inmune a esta enfermedad y el único antídoto es el aislamiento social. En Morelos, en pocos días aumentaron el número de contagios y el número de víctimas mortales. Vivimos horas decisivas para buscar ganar al virus esta batalla. Evitemos la saturación hospitalaria. Mi reconocimiento al personal de salud por la gran labor que están realizando en favor de nuestra gente. El tiempo se agota. Es nuestra última oportunidad. Quédate en casa. No arriesgues tu vida. Por ti. Por los tuyos. Por nosotros. Seamos conscientes. Con la salud no se juega. No te conviertas en estadística.